El Cronómetro y 15 minutos Le falta poco tiempo a tu vida El Cronómetro Vengan los forenses sin preparar tu medímetro Voy a sacar mis nueve milímetros Las tres cincuenta y cienes la guardé pa' del enemigo Sampo cabrón por enviarte lo mío Ayer se corría pa' cada sueño y guadillo Soy de San Pedro, su londura, criado en cuarterías Entre partidas, asesinos y corruptos, policías Chefos que me decían que sin dinero yo no llegaría Ya que estoy sin vender por porquería Bien comprobado que yo sí tengo vuelta dentro Los cuerpos que me tiran son una vida de estrebentos Bienvenidos a la escuela de Círica Tomen asiento o es la hora de aceptar que soy maliante Su poquín maestro Ten cuidado que está corriendo el cronómetro Le falta poco tiempo a tu vida y eso es lo irónico Si el tirati morirá porque no lo digo Que vengan los forenses sin preparar tu medímetro Voy a sacar mis nueve milímetros Las tres cincuenta y cienes la guardé pa' del enemigo Sampo cabrón por enviarte lo mío Ayer se corría pa' cada sueño y se cae guadillo Ten cuidado que está corriendo el cronómetro Le falta poco tiempo a tu vida y eso es lo irónico El tirati morirá porque no lo digo que vengan los forenses sin preparar tu medímetro Voy a sacar mis nueve milímetros Las tres cincuenta y cienes la guardé pa' del enemigo Sampo cabrón por enviarte lo mío Ayer se corría pa' cada sueño y se cae guadillo Yo sé lo que ustedes están pensando Imaginarse a mi calor y cantando Con Silvestre Records Geto Family Valeante tres cincuenta y siete Ahora vamos para acá y a demostrar quiénes somos realmente Gente Cuidado que está corriendo el cronómetro Le falta poco tiempo a tu vida y eso es lo irónico El tirati morirá porque no lo digo Que vengan los forenses sin preparar tu medímetro Voy a sacar mis nueve milímetros Las tres cincuenta y cienes la guardé pa' del enemigo Sampo cabrón por enviarte lo mío Ayer se corría pa' cada sueño y se cae guadillo Ten cuidado que está corriendo el cronómetro Le falta poco tiempo a tu vida y eso es lo irónico El tirati morirá porque no lo digo Que vengan los forenses sin preparar tu medímetro Voy a sacar mis nueve milímetros Las tres cincuenta y siete en la guardé pa' del enemigo Sampo cabrón por enviarte lo mío Ayer se corría pa' cada sueño y se cae guadillo Un minuto de silencio mientras tanto me persigo Voy a hacer una masacre a mi letra en su sorbellino Pues lo siento Ustedes saben los del viento controlando el movimiento Si tanto los albira que hagan otro monumento Y lo siento Si mi música es tan buena que a ustedes los opaca Insectos no son nadie, no salen ni en el mapa Espero que me entiendan, escuchaste, saco en mierda Entre muchos sobresalgo por tener propio talento Y al que se meta con mi combo yo lo dejo Signamente y represento Por ser el más violento y con lo que yo escribo Con la lírica derribo puntos suspensivos Es que en la calle yo me inspiro No me faltes al respeto o lejano al gatillo Muchos se preocupan por tener lo mío Por tanto que lo intentes siempre serán hijos míos Oye, ridículo, aprende a cantar Simplemente para ser como nosotros Tienes que vivir donde nosotros Tienes que ser del barrio para saber de eso Tienes que ser calle 1006 Y por ahí muchos que amamos con Pimpy Chalobico Y plantando respeto con estos families Manejate 357 Y no hay Pimpy Directamente desde Silvestre Record Aquí no hay más que hablar Y no hay Pimpy Chalobico 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 Y no hay Pimpy Chalobico